Fuimos informados de que se envió un artefacto explosivo al domicilio del presidente de la empresa Metro, Don Luis de Grancha, un artefacto explosivo capaz de producir daños graves, mayores. Ese artefacto, gracias a Dios, pudo ser advertido y Carabineros procedió de inmediato a la desactivación de esa bomba, evitando que produjese ningún tipo o algún tipo de daño. Nosotros queremos condenar enérgicamente estos actos terroristas, y los llamamos directamente por su nombre, actos terroristas, que se los adjudican grupos de carácter anárquico, que ya lo hemos vivido en el caso de la región metropolitana, en otras oportunidades, recordemos en el mes de enero, un matrimonio venezolano que quedó herido, por un artefacto de carácter similar, y recordemos lo que ocurrió durante el gobierno pasado, recién pasado, con una bomba que se envió al domicilio del entonces presidente de Godelco, Oscar Landerreste. Esperamos, la investigación la está llevando la Fiscalía Sur con un grupo especializado de Carabineros. Es el mismo grupo que se ha especializado la Fiscalía en investigaciones de actos terroristas y de artefactos explosivos. El mismo grupo que está investigando, por ejemplo, el envío de esa bomba a Oscar Landerreste. Y estamos confiados y esperanzados en que la investigación que está llevando la Fiscalía Sur pueda dar frutos lo más pronto posible. Hay distintas aristas que se están investigando y esperamos que ellas puedan determinar prontamente clarificando estos temas.